¡Hola Mundo Mundial y todos los que lo habitan! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, poderlos recibir nuevamente aquí en Gelatinas y Postres La Petita Alsaz. En esta ocasión yo les voy a dejar la clase grabada. No pude hacerlo en vivo como hubiera querido, pero bueno, aquí estamos con todo el gusto del mundo compartiendo para todos ustedes. Así mismo quiero darle las gracias a mis compañeros y compañeras embajadores y embajadoras de La Palma, Shanat y Lisi Productos por habernos acompañado estos tres días, por compartir con nosotros, con todos ustedes, todo su conocimiento, su creatividad y ese gusto por compartir y enseñar. Realmente, como embajadores, yo me incluyo, es un honor para todos nosotros representar estas marcas mexicanas y pues bueno, rescatar los sabores tradicionales, los colores de antaño para esos postres que día a día llevamos hasta su mesa. Así mismo quiero agradecer con todo mi cariño y todo el corazón a nuestros cinco invitados internacionales que aceptaron también compartir estos tres días con todos nosotros, que son Juli Romero o Jorge Omar Domínguez, Cris Durón, Bernie Vargas y Delfi, Juanita Dulce, como la conocen en redes sociales. Muchísimas gracias de verdad por ese apoyo, tanto al grupo como a mi persona, estoy infinitamente agradecida y es todo un gusto, todo un placer poder compartir el día a día con todos, todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno, vamos a comenzar. Voy a bajar la cámara para que podamos ver los ingredientes y el procedimiento. ¿Va? Permítanme. Bueno, miren, aquí ya tenemos listos. ¿Qué vamos a necesitar? Para empezar, pues por supuesto, nuestros colores. Yo voy a utilizar colores para gelatina o aerógrafo. Decora color de la palma shanat. Déjenme ponerlos aquí para que los puedan ver. Estos son los cuatro colores que vamos a usar, que son amarillo, rosa, rojo y azul. Vamos a ponerlos aquí a un ladito. Vamos a necesitar una poquita de agua, un molde o un refractario o algo en donde podamos trabajar el azúcar. Vamos a necesitar una medida para hacerle el azúcar. Esta es la de cinco, pero bueno, si no tienes de estas, puedes utilizar una cucharita cafetera para el café. Con esas podemos, valga la redundancia, y un tenedor. Por supuesto, bueno, necesitamos los cortadores, ya sea que quieras de plástico o metálicos. Se me fue el nombre ahorita, perdón. Un goterito. Perdón, perdón, perdón. Necesitamos azúcar blanca, de la marca que ustedes gusten. Y bueno, vamos a medir como primer punto. Vamos a poner 125 gramos de azúcar. Vamos a poner 125 gramos de azúcar. Vamos a poner aquí nuestra báscula. Listo, ya los tenemos aquí. Vamos a quitar la báscula para que no nos quite espacio. Y voy a vaciar acá. Para que vayamos viendo, más que nada, la tonalidad que vamos a tener. Voy a anexar una cucharadita de agua. Vamos a partir de la cucharadita, ¿sale? Y del color, vamos a anexar dos gotitas nada más. E igual, ya vemos cómo se va tiñendo el azúcar. Si la queremos de ese color, o la queremos un poquito más fuerte, podemos anexar otro poco. Vamos a estar nosotros. Y aquí tenemos el azúcar. Vamos a不要. Vamos a utilizar el azúcar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vean, aquí ya va quedando. Con dos gotitas, queda súper bien. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Listo. Yo la verdad la quiero así, en este tono amarillo. Digamos que es un tono amarillo pastel, un amarillo tenue, pero ustedes las pueden hacer del color que gusten. Si lo quieren más concentrado, lo pueden hacer sin ningún problema. Ahora, vamos a compactar, nos podemos ayudar un poquito con la mano sin ningún problema. Y ahí está. Y ahí está. Y aquí está nuestra primera figurita. Y sale nuestra figurita. Y aquí está 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 nuestra figurita. Ya que tengamos listas nuestras figuritas de azúcar, las tenemos que dejar secar, porque ahorita están ligeramente húmedas, un promedio de 4 horas. Así para que nos queden más parejitas. Puedes hacer la figurita que gustes, no necesariamente tienen que ser florecitas, pueden ser corazones. Vamos a hacer ahorita nada más unas cuantas de cada color. Y toda esta azúcar, ya de color, sin ningún problema. La podemos envasar y guardar como azúcar, normal, no pasa nada. ¡Vamos! ¡Vamos! En este caso que tenemos la azúcar en amarillo, bueno la vamos a vaciar. Para darle, miren por ejemplo esta parte de aquí abajo, no se mezcló del todo bien, ahorita al momento de vaciar, mezclamos sin ningún problema. ¡Vamos! ¡Vamos! La voy a dejar que seque aquí tantito, pero nada más. Ahora sí que una nada para envasarla sin ningún problema. Vamos a recurrir nuevamente a nuestra báscula. Vamos a pesar otros 125 gramos. Depende de la cantidad de figuritas que vayas a hacer es la cantidad de azúcar que te recomiendo pesar. O si la vas a envasar, bueno si vale la pena que tengas varias. Y vamos a hacer lo mismo, pero a este sí le vamos a agregar. Con nuestro goterito, un poquito de sabor. Entonces vamos a poner nuestra cucharadita de agua. Estas vamos a hacerlas en azul. Vamos a poner nada más una gotita porque el azul siempre es más fuerte. Le vamos a poner sabor almendra. Le vamos a poner 6 gotitas de nuestro saborizante. Y mezclamos. Y huele bastante almendra ahí con 6 gotitas nada más. Pero bueno, como las vamos a poner en el café, necesitamos que resalte el sabor de la almendra. Y huele bastante. Y huele bastante. Y huele bastante. 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 O por ejemplo, te puede servir una idea, si vas a dar recuerditos en un baby shower, en una primera comunión, algo temático para niños. Puedes hacer figuritas de azúcar, los pones en una bolsita muy bonita, los amarras con tantito mecatillo y listo. Ya diste un recuerdo muy bonito y útil. Bueno, parece que esto ya está. Podemos hacer corazones azules. O bueno, ahorita vamos a hacer todas las figuritas iguales. Para poder hacer una bolsita pareja. Más bien para distinguir. Vamos a hacer las estrellitas azules y los corazones los hacemos rojos. Con esa cantidad de agua que yo le puse, quedan bien compactas. No, no hay ningún problema. Pero si tú sientes que no se compacta todavía muy bien y se separa muy fácilmente, o no puedes desmoldar así solito, porque pues yo no le estoy poniendo absolutamente nada al cortador. Pero si tú sientes que no está bien compacto, le puedes poner unas gotitas de agua. No le vayas a poner otra vez la cucharadita, porque entonces ya te va a quedar muy húmeda y lo que va a pasar es que se va a disolver. Y no queremos eso, queremos tener figuritas, no azúcar disuelta. Yo te recomiendo que las trabajes en la charola donde las vas a dejar secar. Para que no las tengas que trasladar. Mira, por ejemplo, esta la puedes agarrar y se te va a romper. Si la quieres trasladar cuando no está bien compacto, o sea, no está seco más bien. Ya que esté seca, la vas a poder mover sin ningún problema. Ya que esté seca, la vas a poder mover sin ningún problema. Ponlas a secar a temperatura ambiente, no las metas al refrigerador. Y vamos a hacer seis de cada uno. Paso nada. Esperamos. Y ya está. Miren, déjenme enseñarles unos frasquitos, permítanme. Déjenme mover tantito esto. Miren. 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 Bueno, ya sabemos que la amarilla es natural, la color es la que es el color azul. tiene sabor a almendra aquí tenemos dos ya al ratito envaso todo esto para no entretener bastante aquí envasando vamos a ver Déjenme limpiar este, permítanme. Déjenme limpiar este, permítanme. O sea, son 125 gramos, si te pasas 3, 4 gramos, vaya, no pasa nada, o sea, no hay problema en ello. Ahora, vamos a lo mismo, nuestra cucharadita de agua. Dos gotitas, del azul nada más puse una, del amarillo puse dos, del rosa puse dos. Aquí al rosa le vamos a poner cuatro gotitas de anís. Si vieran qué rico huele. Si van a decorar algo y va a llevar varios tonos de azúcar, y le quieren poner sabor extra, ahí sí les recomiendo que utilicen uno solo, o uno que combine. Porque si le ponen, vamos a suponer una mandala. Y al ratito le ponen azúcar que sabe a licor de avellana, y luego le ponen azúcar que sabe a tequila. Y luego otra que sepa, grosella, y así sucesivamente, la verdad no va a saber bien eso. Es bien importante que o combinen bien los sabores, o utilicen uno solo. O bueno, si de verdad piensan que no les va a funcionar, pues sin problema no le pongan sabor. Simplemente dejen que el azúcar, o la azúcar, en unos lados se dice el, en otros la. Es como a la palabra mar. Unos dicen la mar, otros el mar, y con el o con la, tiene su propio encanto. Así el azúcar con el o la, tiene su propio dulzor. Listo, miren que tono tan bonito. Es lo que me encanta de los colores de la palma, que no requieres ponerle así la infinidad de gotitas, para que te dé el tono que deseas. Miren, ya están más secas, ¿ven? Dejen ver si no se, déjenme ver si no se desbarata. Vean, aquí está. Y a poco no sería algo bien coqueto, que a la hora de endulzar el café. Miren, de la parte que pones contra la charola, queda más planita. Se ve más bonita. Ahora. Ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer, ya hicimos la estrella, ya hicimos las florecitas, vamos a hacer unos, bueno, miren, aquí aprovechando que ya quedó compacto, podemos sacar dos de una buena vez, vamos a hacer dos de una buena vez, vamos a hacer dos de una buena vez, no, ahí ya no me sale, se me va a romper si la quiero hacer ahí. Bien, déjenme ayudarme un poquito con las manos que se compacta mejor. Procurar tener el área limpia. Y ahí están las seis. Vamos a juntar este, que huele súper delicioso. A mí me gusta mucho el sabor del anís. Ya que vamos a rellenar el frasquito, vamos a aprovechar toda esta azuquita. Y aquí ya puedes echar a volar tu imaginación, porque de hecho las puedes ver hasta combinadas. Puedes poner dos tonos de azúcar. Bueno, bueno, estas las estoy rellenando así, porque son aquí para casa, eh, o sea... Y bueno, aparte sí tengo las manos súper limpias, bien lavadas. Déjenme cerrarle para poder compactar. No sé con quién tanto se pelear. No sé con quién tanto se pelean las perritas ahí abajo. O luego se estacionan aquí afuera y ella se súper enoja. Permítanme. Permítanme. Gracias. 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 Este tono rosa me encantó como se ve. Ya lo tenemos aquí, listo en un platito y vamos con el último. Déjenme, por favor, permítanme tantito, déjenme limper aquí, que se me tiró tantita azúcar. Y si no ahorita, excuso contarles a la hora de quitar el mantelito. Vamos a tener azúcar de todos sabores y colores. Miren, voy a pasar los terroncitos estos que ya hicimos, con mucho cuidado aquí esta charola. Si se me rompen, pues bueno, ya tendremos que hacer otro. Pero es que si no, si me, si me está complicando el espacio. Aunque ya están más secos, pero sí hay que tomarlos con cuidado. Porque sí se nos pueden romper. Estos que acabo de hacer, sí los voy a dejar secar un poquito ahí, no los voy a mover todavía. Solo los voy a decorrer hacia este lado donde trabajé el rosa y volteo mi charola. Listo. Y vamos por el último color. Yo voy a hacer ahorita más colores, pero bueno, para no entretenerlos tanto tiempo. Vamos a hacer ahorita más. Miren, por ejemplo, aquí sí me pasé. Ahí está. Esto la voy a guardar aquí y ahorita la... Ahorita la... Vamos a hacer unos naturales. Y qué dijimos, el rojo grusilla. Vamos a ver si con esas dos gotitas tenemos el tono que queremos. Ahorita ya no lo hice en el de cristal porque este... Si ya está muy manchado, entonces bueno, lo trabajamos directamente en este en el que pesamos. Ahorita ya no lo hice en el de cristal. Miren, este me está quedando como un tono rosa más fuerte. Déjenme limpiar el de cristal porque puedo trabajar mejor en él. Miren, me está quedando un rosa mexicano. Entonces, aquí lo que vamos a hacer... Vamos a hacer... Y ya está. Este no es un rojo rojo, es un rojo grosella, o sea, por eso también no nos va a quedar el tono un rojo fresa, por llamarle así, o un rojo navidad. Ahí está. Y ya está. Ah, permítanme, a este no le puse el licor. Y esta quiero que lleve licor de avellana. Bien. Es de nuestra gama de saborizantes de aquí de la Petita Alsaz. Y le vamos a poner seis gotitas. Este le puse seis porque está muy suave el aroma, el sabor. Si te acomodas a mezclar los colores, el agua y el saborizante. Con una cucharita está muy bien, no pasa nada. Yo utilizo el tenedor porque con el tenedor evito que se me apelmase. Aquí porque ya lo hicimos, pero vean, o sea, si yo hago esto con el tenedor, hagan de cuenta, como si saliera por las rayitas que tiene, entonces no lo aplasto, simplemente mezclo. Mezclo. Y ya está. 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 Y ahora sí vamos a hacer los corazones. Aquí al moverlo lo dañé tantito. Pero ahí ya lo emparejé. Ahora vamos a volverlo a hacer. Que queden bien hechos. El chiste es que nos queden los terroncitos bien bonitos. Y no como decía mi mamá, ala y se va. Y ya está. Nos faltaría uno para hacer seis de cada figura. Y ya está. Listo. Y ahora sí vamos a rellenar nuestro frasquito. Es muy práctico hacer, aplastarlo con la espátula porque tienes la garantía de que te van a quedar al mismo, a la misma altura. Y no de diferente. Diferente altura, diferente nivel. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a llenar nuestro frasquito. Vamos a llenar nuestro frasquito. Vamos a tapar. Vamos a tapar para poder hacer que se acomode toda. Vamos a tapar. Vamos a tapar. Vamos a tapar. Listo, ya tenemos aquí cuatro frasquitos muy coquetos de colores. Bueno, así para que los puedan ver. ¿A poco no se ven bien bonitos? Si tienes una reunión y, oye, ¿tienes tantita azúcar? Sí, claro, permíteme. Y le das azúcar de colores, se va a ver muy bonito eso. Miren, vamos a usar esta que sacamos de aquí. Permíteme. Cuando quieras ver si el azúcar sea del tono que sea. está lista para trabajarla nada más presiona y si ves que se queda en esa consistencia es que ya está ¿sale? nada más aquí estoy mezclando con lo que tengo abajo aquí yo ahora trabajé el tanteo porque bueno, más o menos ya sé la cantidad de azúcar en este hasta donde debe de llegar pero bueno, yo sí les recomiendo siempre pesarla, ¿no? miren, y aquí los vamos a hacer acá porque aquí vamos a hacer mini corazoncitos esto los vamos a incorporar con los de colores y aquí vamos a hacer acá así como es fácil bajarlos trabajarlos así mismo son de delicados o sea y aquí vamos a hacer acá 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 ups, este miren lo que les digo son bien delicados yo aquí le pegué de más para quererlo bajar no, miren, aquí me está pasando algo y aquí vamos a hacer acá y esto es que le falta un poquito de líquido a esta parte ahí es donde nos vamos a dar cuenta si le falta un poquito es preferible que le falte y le tengamos que poner más para que le sobre y pues si tienes azúcar bueno, le pones otra poca pero si no ya se te echó a perder eso vamos a ver aquí si ya con esa cantidad de azúcar tengo con agua o requiero más agua de que así sola la esté absorbiendo ahí está y nos falta uno es que esté por lo mismo chiquito me cuesta un poquito de más trabajo bajarlo ahí está bueno, los vamos a dejar secar bueno, los vamos a dejar de hacer Venga, al voltearlos todavía sueltan una poquita de azúcar. Bueno, que de hecho la forma es así. Ahí. Estos todavía están medios frescos, pero... Ya los podemos voltear. Ya. 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 Ya, ya. Ya. Ya, pues, nos vemos muy pronto en otro video. ¡Gracias por ver este video!